Bailadores, aquí está el mejor baile de merengue para los enamorados en la cumbre albeña de Villalba. Este viernes 12 a las 9 de la noche, tocando todo el tiempo. Límite 21, sin límite 21 en la cumbre albeña este viernes. Además, el grupo reflejo para la cumbre albeña de Villalba. Enamórate bailando merengue con lo que está de moda ahora mismo. Límite 21, auspicia la clase noveno y cuarto año de Villalba. Este viernes, límite 21, por primera vez tocando en la cumbre albeña.